Dos, tres, dos, uno... Sí, cuando estuviste ahí, cuando estuvimos de las siete de la mañana el día de las audiciones a ciegas y nos quedamos hasta las siete de la noche con la familia, creo que la familia la sufre más, ahora viéndolo así, la familia sufre más que uno, es otra cosa estar... Es una especie, es todo uno de tres sentimientos, oportunidad... Y van pasando los segundos y pasa algo que a la mayoría de gente le pasa, a la mayoría de cantantes, van pasando los segundos y ves que no voltea a nadie y quieres hacer algo más y a veces en ese hacer algo más, desafina, te sale algo, porque ya se te van acabando los segundos, ¿no? Y entonces al final cuando voltea a uno no sientes el alivio que uno siente hecho. Guau, guau, mira, yo recuerdo haberme emocionado mucho contigo. Sí, claro. O sea, yo incluso te puse una chapa, el oso, no sé si te acuerdas. ¡Losito! Es que en verdad, osito me dice a mí, Cristian, desde... No sabía, yo te lo decía por mí, no sabía que... Osito peluchín me ha dicho toda la... ¿En serio? Es más, busca los videos, te lo juro, ahí está, mira, testigo. Pucha. En desafífama me decían, bueno, en ese programa que estaba, me decían, osito peluchín, osito peluchín, y ahí quedé, ahí quedé como eso, entonces, este... Cristian que decía como... Como también tiene... Como jupana, también hice como jupana. Es que hice como kufupanda. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que terminó, te lo juro, terminó mi temporada y hubo una tercera temporada y nos llamaron a los finalistas a hacer un programa paralelo dentro del programa, como un reality dentro del programa, que era de baile y de canto. Ok. Y estábamos, estaba César Mancilla, Javier Arias y yo, Leonel, y teníamos que un día caracterizarnos. Entonces Javier salió de la máscara, el Leonel de Elvis Presley y yo de kufupanda. Tú de kufupanda. Claro. Obviamente la sensación fuiste tú. Obvio, gané, de hecho. 500 pelarines para cargarme, no te haces, no sabes, de verdad, te lo juro. La procesión del Señor de los Milagros y Jeremy, diría. Sí, 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 de hecho. De veras. Y también bailé como Michael. Como Michael Jackson. Como Michael Jackson, claro. Un desastre total. Michael Jackson. A ver, a ver, a ver, un paso, pues. No, ¿qué voy a hacer ahorita? No hago nada. Un paso. Salí con un gorrito y con unos rulitos que me pusieron, fue increíble. Ya después de eso ya vergüenza nada tengo, créeme. Así que de ahí nos conocemos con Christian desde el 2008. Claro, desde el 2008. Yo recuerdo que Christian en la voz me decía. Y yo paraba con él, ¿ah? Yo tengo mucho cariño a bastante participantes. Parábamos juntos, juntos todos los días. Chévere, Christian. Sí, brazo. No, Christian es un tipazo, de hecho. De hecho, lo único que sí, no pasa nada como conductor. Bueno, pero no lo digas tampoco. Eso lo digas, eso lo entiendo. Aburre, ya, o sea, ya fue, ¿no? Es tu momento, ¿no? El canal necesita gente joven, gente fresca, superpila, con un montón de fans en Twitter. No, mentira. Tanto Adolfo como Christian, a pesar, bueno, de que ya son veteranos. Veteranos. Diles nomás. Eso lo va a ver, ¿ah? No, yo estoy, ellos saben, yo estoy serruchando así. Suavecito. Suavecito nomás. Mira, yo estoy acá. Yo estoy acá. Yo hoy día empiezo mi serrucho también. El último bloque. El último bloque. El último bloque. Qué buena, qué buena, qué buena. Bueno, Jeremy, de verdad, este, me encanta tenerte acá. Gracias, gracias, Edito. De verdad. Estoy súper feliz. O sea, recuerdo, ¿no? Que fui con mi mamá, como con diez amigas de la playa. Cinco patas también de la playa. Cantaste. ¿Cuál fue la que canté? En la última vez que cantaste. Sí, sé que te vas. Porque antes había cantado, mira que... Esa es la de mi enamorada. ¿O fue esa? ¿Sabes cuál fue el momento más emocionante para mí en todo el programa? Ni siquiera el día que me eliminaron. Fue el día de eliminación que me fui con Mauricio. Porque éramos, aparte del mismo equipo, éramos de Dierry. Éramos tan buenos amigos. Qué feeling, me acuerdo, me acabo de acordar. Y canta tan increíble Mauricio, de verdad. Canta increíble, siempre se lo he dicho. Y aparte de cantar increíble, Mauricio, siempre lo digo, es un tipazo. Es un tipazo, es buenísima persona. Y entonces, fue tan emocionante y estábamos parados. Y él se metió un temón, que es We Are The Champions. Y yo canté You Are So Beautiful, de Joe Cocker. Esa. 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 Tenía a todos mis amigos, uno más loco que el otro. Uno metalero, el otro punk, así. Llorando. Fue alucinante. Fue alucinante. Y Cristian nos sacaba el sobre. ¿Y quién se queda? No. Y yo me di cuenta, porque como con Cristian nos conocemos tantos años, y vi su... Después lo vi en televisión. ¡Y se queda! Cuando vi su emoción, yo dije, pucha, ya pensé y en tu y que era yo. Nunca pensé que iba a quedar, porque yo nunca he tenido mucha gente que me sigue por votos y por esto. Entonces yo dije, no, ya fui. Y mira, me di con una sorpresa. No, fue increíble. Fue un momento realmente espectacular. Fue una semana, diría, hasta casi semana y media, en la cual la gente ya no sabía nada en la sala de redes. Nada. Sí, tensazo, ¿no? Los participantes, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a cantar, no sé esto. Sí, tensazo. La última semana. O sea, la gente estaba locasa, ¿no? Fue la última semana, porque la final fue el viernes y yo me fui el jueves. Entonces, esa semana, sí, esa semana era de que ya, que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar y también es momento de ver nuevos talentos. Sí, de hecho. Sé que no es la última vez que vas a estar acá, vamos a hacer algo bien paja con Daniel, contigo. Bravazo, Dios feliz. Con toda la gente. Yo feliz. Ya más adelante te vamos a pasar la voz. Ahorita ya empieza el programa en vivo y yo me tengo que ir, el siguiente bloque. Viene Jeremy Gómez cantando un poquito y despidiéndose de toda la gente que nos está viendo. Sigan conectados a la sala de redes, escríbanme a Arroba Diego Vierna, a Gómez Jeremy. Arroba Gómez Jeremy, veinticuatro. Veinticuatro. A la voz, Perú, guión abajo, FL, de Frecuencia Latina, obviamente. Y nada, aquí estamos, hermano. De hecho. Mucha suerte. A ti, gracias, Edito. Te dejo en el siguiente bloque cantando solo para que se saiga en la intimidad. De hecho, gracias. Vamos a ver el programa en vivo. Adelante. No, 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 no.